también darnos cuenta de esos pequeños procesos también y también otra cosa importante por lo menos para mí que me doy cuenta y es cuando que sí que todos tenemos nuestra lucha y esto lo otro pero es muy importante cuando estás a tu lado vete a puto divertirte haz algo que te divierta sabes aunque aunque no tengas energía en ese momento aunque no tengas ganas casi de hacerlo porque estás tan en tu cabeza del resto de las cosas busca la mano en plan empújate a llamar ese amigo a irte a ese sitio sabes empújate a hacerlo porque a mí ayer me fui donde mi amigo y me dio un chute de energía sabes que yo llegué te lo juro me dolía la espalda estaba cansadísima venía de trabajar venía con un bajonazo digo yo solo quiero una cerveza y y me puse ahí y me tiré en el sofá mientras que le veía y luego ya de repente me empecé a animar digo venga venga y de repente tenía un subidón encima tenía un subidón y digo pues que de repente me ha activado se me ha quitado y estoy red y estoy red y para el siguiente día mira dormía noche yo creo que por ya estaba medio borracha o lo que sea y me dormí del tirón y me levanté vamos fresca tío yo creo que también eso soy bien alcohólica señores o sea no te digo en el sentido de borracha pero sí que te dio en cual me gusta beber a mí cada uno tiene sus sustancias y sus vicios pero a mí me gusta beber entrar yo creo que viene de familia en plan una cerveza al final del día no viene mal un par de ellos para dormir te te quita todo insomnio real pero bueno entonces la vida voy a buscar un mechero que estoy buscando son los genes a que el sitio es que son los genes que mi familia es paraguaya y estamos en los creo que somos en la lista de creo que somos top 3 más bebedores de alcohol del mundo los paraguayos también está aquí está en la sangre la genética